¿Esto qué mierda es? Un mensaje Vamos a romper esto Vamos a coger esto Bienvenidos a mi canal Vamos a hacer algo del Dark Souls 3 A ver donde me quedé Aquí llevo la armadura puesta de la piromántica del desierto Entonces yo ya inicié lo que es el DLC de la ciudad anillada Hice el montón de residuos Donde aquí hice un homofidio que se conseguía Pues el anillo de la serpiente plateada codiciosa más 3 Otro anillo más 3 que era el del vigor me parece Y todo eso se hizo ya aquí y lo continué De toda forma Me quedé aquí en el pico terrenal Y esto no llegué a acabarlo Porque mi objetivo aquí era Pues llevar la armadura que llevo puesto Conseguir la armadura que llevo puesto No obstante Voy a seguir esta primera parte hasta el bosque de los dragones Que hay ahí que mandan huevo Vamos a ver Tendré que hacerlo pues Solicitando ayuda de algún amigo por ahí Aleatorio de esto que sale cuando utiliza la ceforita blanca Pero yo me voy ahí al montón de residuos Voy a venir aquí porque hay una parte Que me falta por hacer Y vamos a verla ahora Bueno vamos a verla Vamos a ver si podemos verla Porque es que este DLC Que fue el segundo Es el nivel recomendado Para hacerlo Es mucho más alto que el que yo llevo Ahora mismo yo Llevaría un buen nivel para hacer La ceniza de Ariandel Pero la ciudad ni ya da Que es donde coño estoy metido yo Para este DLC Pues la verdad es que no Yo contigo no tengo nada que hablar Porque no tengo ahora mismo dinero encima Y no hay nada que hacer Aquí no hay nada de nada Yo me voy De todas formas Esta zona de aquí Aquí está este Que es para tirarte ¿verdad? Ya yo lo sé que esto es para tirarse Aquí lo hice todo Por lo tanto yo voy a correr No me voy a entretener Ya aquí se cogió todo En los videos anteriores recibieron Y yo me voy A la izquierda hay un gigantón Y en fin Se cogió todo lo que había aquí Que pillar Yo no voy a entretenerme por aquí Adiós capullos Y aquí igual Aquí todo lo que había a mi alrededor Todo esto Como veis no queda nada Mate a todos los que salen por aquí Rastando Y no queda nada Yo me voy Lanzado como una balita Pero ya Del tirón No voy a entretenerme con vosotros No voy a entretenerme con vosotros Para nada Y ahora me tiro por aquí No hay problema Aquí ahora Me parece ya con La Porque yo me cargue a hoy Aquí no vuelven a salir Cuando A ver Un momento Que hay ahí arriba Y algo ahí No Aquí detrás Si había un cadáver Que ya no está Y que tenía algo No me acuerdo Lo que era ahora mismo No me acuerdo Bueno la La mariposa que había aquí No está Porque una Nada más que te la cargas Ya no Sale más Y aquí Pues donde digo yo Que se consiguió el anillo ese De fervor y protección Me parece que era Más tres En este Cadáver que hay por aquí Este que está aquí Ahí Bien Ese anillo Que esto no repercute En trofeos Para nada Los anillos Estos de más tres Los anillos que repercuten En el tema de los trofeos Son los de más dos Eso sí Voy a utilizar esta espada Que es más rápida Esa Los de más tres No influyen para nada En el tema de trofeo Vamos a ver Vamos a intentar Cargarnos a estos dos Podríamos no cargárnoslo Pero ya me los voy a cargar ¿Qué me pasó? ¿No te ha gustado? ¿Y esto te ha gustado? Todavía sí que vivo Ya no, eh Ya no va a seguir vivo Voy a dejarme consumir Otro viaje de estos Bueno Estos siempre dan trozos Ahí siempre dan trozos Bueno Yo por donde conseguí El anillo de la serpiente Pateada codiciosa Es desde ahí arriba Desde donde estoy mirando Ahí en un balcón Que hay ahí Y subiendo por esta zona De aquí Que hay como una fuentecilla Pues por ahí Hay una cantidad De enemigos enorme Y cuando llega arriba Del todo Da un pequeño saltito Ahí a una barandilla Que hay Y está el anillo este Que yo Debo de llevar puesto A ver Llevo aquí Llevo aquí El anillo serpiente Plateada codiciosa Más tres Muy bien Esto yo aquí Ya no tengo que venir Para nada Y este aquí Pues ya no va a estar Este no lo encontramos Aquí en un principio Pero ya ahora Ya no está Este nos va a ayudar Ahora Cuando Vayamos a matar A Ahora este a los dragones Me cago en la madre Que los parió Esto no Esto no Esto no Esto no Pues sí que estamos Bien Te voy a poner ahora A gastar Lo que no tienes que gastar Vamos de culi contra abierta Me ha matado Que me ha matado Que me ha matado Que me ha matado Poder puta Es que tengo que entrar Por aquí Es que tengo que entrar Por este lado No por debajo Por aquí arriba Bueno venga Vamos a hacer las cosas bien Ahora Su puñetera madre Esto es del arso Esto no es Esto no es un huevecillo Que se echa a freír aquí Ya el primer fallo Lo cometo Cuando me Hincó El DC de vida Que no me hace falta Para nada Hincármelo ¿Por qué? Porque iba bien En todo caso El DPC Pero que Es que ahí Ahí ya cometo A la primera Farta Que me ha matado Ahí os quedáis Chicos Que yo me voy Por aquí Y me sigo yendo Por aquí Lanzado Como una bala Porque es que No hay nada Tampoco Aquí que pillar Pégate Tírate Por aquí Bien pegadito La pared Porque si no Te vas a ir Te vas a ir Para donde Yo me Bueno Pues nada No pasa nada Ahora lo que voy a conseguir Aquí No salía por aquí Un capullo Si aquí está El capullo Este Bueno Ahora vamos a Meterle caña A estos dos Llevo preparado La magia Aquí La magia Y el bastoncito Que lo he subido A más 10 Porque de hecho Este bastón Me gusta más Que los otros El primero Que te da El juego Este primero Que te da El juego Y lo llevo Preparado Para los dragones Porque me parece Que con el fuego Quiero recordar Que no era Lo suyo Bueno vamos a ver Otros trozos Vamos a conseguir Entonces aquí ahora Ahí quieres tío Vale Ahora da más cositas Bueno ya va a caer No me parece ¿No? Mira Iba por ti Y ya veis Con lo que iba Con la vara Oh que arte Con la vara Menos mal Que ha muerto Porque si me voy Con la vara Hago el ridículo Y ahí ahora Vamos a ver Por aquí No es por donde Yo tengo que ir Tengo que ir Por aquí arriba Si quiero llegar Al sitio este Que os he comentado Pero es que Tengo que cargarme Al capullo Aquel de allí Porque ya habéis visto Lo que me ha pasado ¿No? La mejor forma De cargárselo Yo pienso que es Con flechitas Está allí ¿Lo veis? Ahí está Bueno ya está Ya ha caído No me importa Que me haya hecho Algo de daño Pero ya lo importante Es que ha caído Pero que este No es el único Que hay aquí Vamos a ver Este no es el único Que aquí había Cuidado Que vienen Por el suelo Este es el que me mató Antes Y este es otro Vale Bueno Vamos a ver Por donde hay que tirarse Por aquí Mira allí hay un cadáver Que ese no lo he pillado Yo antes Hay un cadáver Por allí Pero donde yo quiero ir No te veo Donde estás Donde estás Que no te pillo Ah es el gordote El grandote Bueno pues te puedo pegar Unos flechacitos Desde aquí Para ponerte a gusto No quiero gastar La magia La magia No la quiero gastar ¿Dónde estás? Pero bueno ¿Por qué no le estoy Pillando yo a esto? Lo que hay que Pillarle coño Ahora Venga Hombre ¿En serio? Venga Pues no lo estoy Pillando desde aquí Vamos a ver Es que yo creo Que me lo voy a encontrar Ahora ahí abajo Cuidado porque Me puedo ir para abajo Y no me va a hacer Muchas gracias Cago en la puta Que parió A los fallos Que tiene El dar sol Con los filos Esto No Y aquí no le pillo A ver Desde aquí Tampoco Vamos a ver Si me vengo Desde aquí No A ver Desde aquí Está ahí el desgraciadillo Vamos a ver No No Ya la hemos jodido Ya la hemos jodido La hemos jodido Ahora si la hemos jodido Ya La hemos jodido Pero bien jodida Porque yo Desde aquí no hago Lo que yo quiero hacer Con la madre que os parió 20 veces Pero aquí no hay jodido Pero es que aquí yo ya no hago Lo que yo quiero hacer Joder Me he caído Y ya Toma por culo Se me ha ido Hasta la mierda Trozo de titanita Pero esto se me ha ido A la mierda Pero bien mierda Tengo que volver Arriba Aquí no hago yo nada Yo desde aquí Ya lo único que puedo hacer Es tirarme Y yo no me quiero tirar Por aquí Yo tengo que ir a un sitio Que hay aquí Que desde aquí No se puede Cago la puta Que parió a esto Tiene que ser desde arriba Tengo que Tiene que ser desde arriba Otra vez tengo que repetir Todo esto Por favor No me hagas esto Coño Robar Vamos a coger ya esto Trozo de titanita Pues Mira Salve te digo Que me voy a tomar Un hueso regreso Y a tomar por culo Bueno Un hueso regreso No me hace falta Tengo la espiral Pero bueno Metamos un hueso regreso Ahí va Usar A la última guerra Me cago la puta Joder 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 Es que voy jugando solo No estoy jugando online Con otro compañero Ahí ni nada Es una partida En solitario Y solitario Pues La cosa no es lo mismo Esto es más complicado Vámonos Y vámonos Y otra vez Nos vamos Para allá Echando leches Y nos vamos Y nos vamos Echando leche Ahí está Me va a dar otra vez A matar Bueno Este que está aquí Lo voy a dejar ¿Para qué? ¿Para qué voy a matar a este? Ah Que le demorcillo Vamos a Vamos a no perder tiempo ¿Vale? Estos siguen aquí Lo bueno que tiene Es que cada vez que viene Pues esta gente Suelta trozos de titanita Adiós querido Trozo de titanita Trozo de titanita Y trozo de titanita Vale Vamos a recargarnos Y ahora vámonos otra vez A repetir lo de antes El arco Yo recomiendo el arco aquí Porque Ya habéis visto Que es que no está solo Es que hay más enemigos ahí Y entonces Una putada ¿No? Que nos mate el capullo Aquel que está allí ¿No? Vamos Desde aquí Todavía no se ha dado cuenta Que estamos aquí Dispuestos A hacerle la putada ¿No? Vamos Como él se va ahí Tirando para atrás Le voy a pegar desde aquí Para no darle tiempo A que me manden Ningún regalito Ahora sí Y ahora ya sabemos Lo que nos vamos a encontrar Aquí abajo ¿No? Vamos a ver Que esto suelta Gema profunda Vale Hay otro más por aquí ¿Eh? Y debe de haber más Bueno, vamos a ver Ya se ha levantado ese Pero ahora yo ya Ni caso Ahora me da exactamente Igual Todo lo que haga Este encapullo Esto no será No me acuerdo bien de esto ¿Qué hace de gracia? No te he visto Coño Que no te he visto Coño Joder Ay que no lo he visto Venía detrás mía Esto no es Vamos Por donde había que tirarse aquí Desde luego por aquí no era Y me parece que era por aquí Muy alto está esto, ¿no? Para mi gusto, ¿eh? Esto está Que la vamos a Joder aquí bien, ¿eh? Esto está ¿Por dónde era esto? Vamos a ver Era Joder Ay, ¿por qué no me acuerdo? Desde aquí abajo No creo que fuera Y ha hecho el tonto yo Es que no me acuerdo, ¿eh? El único sitio aquí que hay Para tirarse Y la voy a palmar Es este Pero a palmar total Pues no No la he palmar Como vemos Hemos llegado aquí Porque ya teníamos La experiencia Lo que pasa con este tipo de Si hubiéramos caído aquí ¿Qué ha hecho que? Quieto Quieto Capullo Quieto Vamos a ver Que no me gusta esto Ahí he visto uno Grandote ¿Pero cuánto fa? A ver Vete no está solo Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Hijo de puta Ay cabrón Hijo de puta Ay cabrón Que no me acuerdo yo de esto Vale Pues sabéis lo que voy a hacer entonces, ¿no? No voy a pelear con nadie Voy a salir Corriendo Cual bala Yo ya cada vez me voy a entretener menos aquí Es que aquí en las zonas estas blancas Por muy alto que esté No te matas Entonces Nos vamos Vámonos Ajo de puta Al sol Que cabrón Como me han pillado ahí Y me han aniquilado vivo No me acordaba de ese pequeño detalle Es que no me acordaba de ese pequeñito detalle Lo mismo que aquí Anda ya A tirarle pelo a la lata Capullo Está lista Te va a darse De momento Bueno Estos si los voy a matar Porque estos Soltan Trozo de titanita Ya está La robó No Gema refinada Y ahora este me ha dado aquí una mierda Bueno No importa No importa Vámonos por aquí Ahora Pues nada Habrá que matar a ese con flechas Y vamos a hacer las cosas bien Mato a ese con flechas Y lo que hago es tirarme rápido Sin pelear con los otros Y ya está Eso es lo que voy a hacer ¿Vale? Entonces Vamos al lío Vamos al lío Me ha aliñado ¿Ha caído o no? ¿Ha caído o no? Ahora ha caído Vale De acuerdo De acuerdo Ahora vamos a tener que hacer esto De otra manera ¿Eh? De momento Nos vamos de aquí Ah Creo que hay mierda A esto Hombre Este ha venido a seguirme ¿Eh? Ha venido a seguirme Vamos Vamos a llamarlo Te vayas Quédate Aquí te cito Solamente te voy a dar en la cabeza Ahí Y ahora vente para acá Si quieres Vente 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 Pero vente Coño Vente 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 aquí Vente aquí Hombre No te vayas A ningún lado ya Cabrón Vamos a ver Trozo de titanita Por dos Cuidado aquí Que esto ya sabemos Lo que pasa Aquí ya está Lo que hay Una buena Papullo de mierda Este es el que los vive A los demás Este es el que los vive A los demás Este es el que los vive Este es el que hay otro por ahí Que lo está de vivienda Allí está No No Hijo No Va a ser que no 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 Va a ser que no Va a ser que no Capullito de Arrelie Vení aquí Vení 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 para acá Vení para acá Cago en la madre Que os parió Todavía va a haber más aquí Me ha cogido y la vamos a joder Míralo Ya lo hemos jodido otra vez Cago en la puta con esto De verdad que me tiene ya esto negro Te lo juro ¿De dónde salen esta gente? Tanta gente aquí Pues que esto es que no paran de salir ¿No? Esta gente es que no paran de salir Allá voy otra vez No, yo sigo Que se vea aquí cuál es el problema ¿No? Aunque yo no voy a hacer un vídeo Que me salga todo perfecto a la primera Yo quiero que se vea todos los problemas que hay aquí Yo esto lo hice hace ya tiempo Pero aquí veníamos jugando tres Me parece que éramos Éramos tres Lo que estamos ¿Qué ha pasado? Que me he pegado donde no me tenía que pegar Bueno, me da igual Me da igual Me da igual Eso no me importa Porque yo lo que me interesa son las leyes de las piedras y eso Lo otro Me da igual No pasa nada, mejor Me he tirado malamente He pillado todo el quicio y Esto yo no lo quiero para nada Porque ahí no hay nada y hay cero Madre y que ya ves ¿Para qué mierda quiero yo? Vamos por aquí Pero ahí pegadito por aquí Vamos a matar a esos de ahí Esto sí me interesa Yo os he comentado antes que esta zona de verdad Es una zona más complicada que las cenizas de Ariander Las cenizas de Ariander son más fáciles Y ese de Ariander son más fáciles A la próxima Creo Bueno, pues no, pues a la siguiente A esta ya si, ¿no? Adiós Capullo Ha dado trozo y este ya no me está abandonado Bueno Ya sabemos como está eso, eh Eso está Que te cagas Hay que jugársela Hay que jugársela No hay otra Vamos a empezar por este primero Vamos a matarlo Ahí está No, 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 no No me gastes esto, hombre Por favor Venga No me gastes esta mierda No me gastes esto Ahora va a venir este de aquí detrás mía ahora, eh Ahora lo que instalo, eh Como no le he dado cuartel Pues me ha seguido Me ha seguido, claro Me ha seguido Ahora vamos a ver Toma un regalito Toma otro regalito Y otro regalito Y ahora aquí Es que esta gente viene No vea como viene, eh Cuidado, 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 cuidado Pero no me puedo permitir que me cojan otra vez, eh La madre que os parió No, la madre que os parió 20 veces Vamos a ver si sale más Ah, claro que sale más Mira, ahí está Esto está Que te cagas, eh Trozo de titanita Parece que hay más O no hay más No me fío de esto, eh Vamos a ver que hay aquí Curación Proyectada Este es uno De parecer milagros Que tiene este DLC Que no influye para nada Para nada, para nada En los trofeos Bueno, pues esta zona Es la que Solamente desde ahí arriba Se accede Desde aquí abajo Donde está el gigante No Como vemos No hay forma De acceder por aquí Esto no podemos hacer nada aquí Ni pegarle aquí Yo lo que sé Es que esta parte Como veis Es jodida Y que de momento Puedo pegarme con un canto En los dientes Porque me ha salido Pero esto no está terminado Me cago en la... Que se me dio confesando Coño Vete por ahí ya La mismísima mierda Que salen debajo De las piedras Los cabrones Ahí mirad Que está ahí El desgraciadillo Ahora se me va a meter aquí Es que O sea Yo por ese guerrero Que está ahí Me da igual No pasa nada Por ese guerrero Me da igual Lo que no me da igual Es los 200 Que van a salir Debajo de la arena Eso es lo que no me da igual Quiero ver Lo que hay en aquel cadáver Que estará rodeado De lo que no es De lo que no son cadáveres Este me lo cargaré yo Desde aquí Lo tengo claro No voy a hacerlo De otra manera Porque es que no Parte de esto ¿Esto cómo está? Que esto lo hice yo hace tiempo Entonces no me acuerdo Lo que hay aquí abajo No me acuerdo No sé si vosotros Habéis hecho esta parte Todos Los que habéis Los que tenéis El DLC Quédate aquí Que te endiñe un viaje Hombre O dos Pégale todo lo que tú quieras A la pareja Me da igual Capullo La verdad es que está guapa Con esta armadura Lo que no me gusta Es la cara que tiene Parece que tiene Parece que llevo Una Antifa Y no lleva Una Esto se lo tengo que arreglar Con rosaría Todavía no he ido allí Pero se lo tengo que arreglar Con ella La otra que yo tengo De la otra partida Que también lleva la armadura El cuerpo es exactamente igual Pero no la puse Peri roja Me parece que es de otro color Eh La otra Coño Joder La otra no Se le pone la cara así Vamos a decir Yo estoy capaz De darle en la cabeza Con lo que me interesa Ahí es donde me interesa A mí darle En la cabeza Ay que hay dos Es que hay otro Más para allá Es que hay otro allí Yo aquí no me puedo caer Como me caiga Voy a tener un gran Y enorme problema Ahí quinecito Más quinecito Ahí tienes un viaje bueno De los guapos Es que hay otro allí Este no es el único No estoy en una postura cómoda Para darle un bombazo A ver si hay alguien por allí Antes me ha parecido ver otro por allí Que hay otro ahí Que hay otro ahí Hombre Que los acabo de ver la capa Ahora mismo Coño Bueno Donde ha caído No puedo hacer nada No No lo pillo Quieto ahí Quieto Que me parece que voy a llegar A la cabeza No No voy a llegar A la cabeza Nada Ahora 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 Tengo que pillar Hombre Ahora Tengo que pillar aquí Ya te pillado ahí Ya estás Bajo control Tú aquí No me da igual Como te pongas Sí, sí Anda Todo lo que tú quieras Va a ser una putada En que yo aquí Ahora Y no quiero tener boca cabra Pero lo más normal Es que la voy a palmar Porque eso está lleno De bichos Esto Ya lo hemos visto Y ahora me van a matar Después de todo Lo que estoy sufriendo aquí Tú en Zarson Me cachis en la mala No te vayas tan lejos Que si no No te doy No No te pillo No te pillo No puedo Bueno ¿Dónde está? ¿Y las raíces? ¿Quién ha puesto aquí Las raíces estas, hombre? Venga, hombre Venga, hombre Coño Hay que ver las raíces Hijas de puta Nada nos puedo pasar Ni una flecha para allá Joder Y como me vaya para allá Me voy a caer Los tíos Me los estoy oliendo Bueno, tengo que esperar A que pase por aquí A la vez Vamos a aguantar A ver si la idea de aquí Lo pillo Lo pillé No Ahora estoy pillando Tengo que coger así Quédate quieto ahí A ver si te puedo pillar Ahí Que tú te vuelvas ¿Pero por dónde le estás Metiendo esto? Ahora queda poco No Ahora no tengo más flechas De estas Bueno Pero tengo de estas Le tiene que bajar Y ya está Y tomar por culo Porque además Hay dos El otro ¿Dónde está? El otro ¿Dónde mierda está? Pero bueno ¿Por qué no le doy? Está ahí ¿Por qué coño No le doy? Vete ya Toma por culo Por ahí Hombre Uno menos Vale Aquí tenemos Un problema Ahora Vamos a ver Yo tengo Tengo por casualidad Aquí No tengo Porque yo estas cosas No las utilizo Yo no tengo esto de Cabeza seductora No Yo no tengo eso Yo no las Utilizo Pero seguramente Si tuviera Y echara una ahí Saldría Lo que hubiera Ahí abajo Tenemos un problema Y gordo Coge esto Anda Tenemos un problema Y gordo Bueno Bueno Tenemos un problema Y gordo Javier Delori Trozo de Titanita No me gusta esto Ni en pelo Te juro Te juro que no me gusta Esto nada Quita Quita esto De aquí Coño Esto no me está gustando Nada Esto que mierda es Un mensaje Vamos a romper esto Vamos a coger esto Estandarte de guerra Deloric Aceptar Y ahora aquí Pues el mensaje Dice que no tiremos No morirás Eso ya lo sé yo Eso ya lo sé yo Que no moriré Y ahora que estamos aquí Pues ya estamos Donde está la otra huera Y hemos hecho Toda esta parte Que era lo que yo quería hacer Esta parte Es la que yo quería hacer Que como habéis visto Me ha costado la vida Pero yo quería hacerla Para que el que no Supiera como es Ni lo que hay Ni lo que deja de haber ahí Pues Ya lo sepa Así que amigos Vídeo terminado Y Cumplido El deseo Enseñaros esta parte Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos Y felices fiestas Porque estamos A 25 de diciembre Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!